Hola a todos, soy Xuxi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de factorización de polinomios. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles todos los enlaces que puedes necesitar si quieres realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Siempre que tengamos que factorizar cualquier polinomio, lo primero que tenemos que hacer es intentar extraer el factor común, si lo tiene claro. Bueno, pues vamos a ver si tienen factor común estos tres términos. Vemos por la parte de los números que el factor común es 1. ¿Por qué? Porque 1, 12 y 36, su máximo común divisor es 1. Por lo tanto, al extraer 1, 1, pues no extraemos nada. Y de las letras, de la parte literal, ¿qué podemos extraer? ¿Qué tienen en común? Pues el máximo común divisor de las letras es X cuadrado. Lo máximo que puedo extraer de todos ellos es X cuadrado. Pues ese va a ser nuestro factor común. Pues bien, si extraigo X cuadrado de este primer término, al extraer divido X cuarta entre X cuadrado, ¿qué me queda? A ver si lo veis así. X cuarta es X por X por X por X. Son cuatro veces la X. Si extraigo 2X, ¿cuántas me quedan? Otras dos. Me queda X cuadrado. Esto es lo mismo que si dividimos X cuarta entre el factor común, que es X cuadrado, me da X cuadrado. Aquí lo he hecho de forma visual, lo de dividir, para que tengáis en el fondo que estamos haciendo. Si tengo X cubo, tengo 3X en este. Y si extraigo 2, es decir, si divido X cubo entre X cuadrado, me va a quedar una X. Y aquí tengo X cuadrado. Si le quito el X cuadrado, si divido X cuadrado entre X cuadrado, no me queda ninguna X. Por eso me queda así. Bien, una vez que he extraído el factor común, vamos a ver qué me queda en el paréntesis. A ver si podemos seguir factorizando este polinomio. Tengo un polinomio de segundo grado, que tiene tres términos. Puede ser una identidad notable. Yo veo ya que es una identidad notable. Seguro que muchos ya lo habéis visto. Si a otros muchos os cuesta, o no sois capaces de ver que esto viene de una identidad notable, no os preocupéis. Podéis hacerlo como una ecuación de segundo grado. ¿Vale? Yo para los que lo hayáis visto, ya, genial. Ponedlo ya. Yo ahora lo voy a resolver como ecuación de segundo grado. ¿Vale? Para eso igualo a cero. Y, ah, yo el valor de X, yo lo voy a hacer con la fórmula. ¿Vale? Menos b, ya sabéis que es el término que acompaña a la X. Y si es menos, menos menos 12 es más 12. Más menos raíz de b al cuadrado, menos 12 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es 36. Partido de 2. Resuelvo. 12 más menos 144, menos 144, partido de 2. Sigo aquí debajo. 12 más menos raíz de 0, porque esto me va a dar 0. Pues ya no pongo aquí nada, porque más menos 0, 12, ya está. 12 partido de 2. Y cuidado aquí, cuando sale 0 aquí, como no voy a tener dos posibilidades, la positiva y la negativa, me va a quedar solo una posibilidad. La posibilidad que me quede, voy a poner lo que sea doble. Es decir, 12 entre 2 es 6. Pues este valor de X va a ser un valor doble. ¿Esto qué quiere decir? Ahora ya lo veremos. Una vez que tengo esto, voy a pasar las soluciones a factores. Tengo este factor fuera. ¿Cuáles son las soluciones de este polinomio, de esta ecuación de segundo grado? ¿Qué dos soluciones me han salido? 6. 6 dos veces. Eso quiere decir, ¿cómo se pasa de solución a factor? Si tengo 6 dos veces, al factor ya sabéis que se pone X y el número cambiado de signo. El factor es X menos 6. Por lo tanto, son estos dos factores. Esto es lo mismo. Factorizado son estas dos soluciones, que son estos dos factores. Este que hay en el paréntesis es lo mismo que escribir. X menos 6 dos veces por X menos 6, que es lo mismo que X menos 6, al cuadrado. ¿Veis? Los que hayáis hecho directamente como identidad notable, habéis pasado directamente a escribir. Viene de un binomio que se resta, que es X menos 6 al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado es cuadrado del primero, que es X cuadrado, menos 4 por X por 6, perdón, 2 por X por 6, que es 12X, más cuadrado del segundo, que es 36. Os habéis ahorrado todo este proceso, si sabéis las identidades notables. Por eso os animo a practicarlas. Si no lo sabéis y sabéis hallar ecuación en el segundo grado, hacedlo así, y las soluciones las convertís en factores. Y ya ponéis este polinomio factorizado al máximo, que junto con el factor común que hemos extraído, todo este polinomio es lo mismo que este polinomio, perdón, estos factores, estos términos factorizados. ¿Vale? Este polinomio factorizado al máximo es eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal!